Pues miren, aquí andamos en León, Guanajuato, andamos viendo aquí la terminal de León, Guanajuato. Como pueden ver, aquí están las taquillas de Primera Plus, de Coordinados, y luego también de Curecha Amarilla. Y bueno, para este lado tenemos también los boletos de TMT, ETN, Ónibus de México, y la línea que no hace descuento para nada, y de Turistar también. Ahí están los sanitarios. Otra cosa, aquí en León tienen los sanitarios bien limpios, eh, bien limpiecitos. Aquí no hay nada que esto, que el otro, no, 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 aquí todo bien limpiecito. Ya, yo se los digo porque ya me metí y lo comprobé. Te cobran también $6 pesos, pero vale la pena porque no eres ni un baño sucio, ni nada. Acá afuera están los taxis, como les dije en el otro video. Entonces, aquí me metemos a los ándenes. A los ándenes me metemos. Como pueden ver, aquí también está bien bonito y lleno. Aquí también tienen sala de espera, juguetes para que tengan los niños. Todo, todo muy bonito. Y pues, como donde quiera, ¿verdad? Como donde quiera. Pues también hay de los desaparecidos. O sea, por Dios, ojalá los encuentren pronto. Aquí ya están los camiones. Miren, como pueden ver, aquí están los Turistar, PTN. Estos son los ándenes de aquí de León, Guanajuato. Aquí está muy bonito. Aquí están los camiones de aquí de León, Guanajuato. Aquí va para Tepa y San Juan de los Lagos. Y ya se va uno. Miren, la flecha amarilla. Aquí tenemos toda la gente que está aquí en la sala de espera. Esperando que se llegue su horario para irse, ¿verdad? Para ellos es nuestro destino donde vayan. Esos camiones de E-Bus no los conocía. Para mí son desconocidos, ¿verdad? Porque no los conozco. Yo no sé dónde van. Ni nada. Aquí está el turistar. Como pueden ver, esto es la central de aquí de León, Guanajuato. Aquí tienen todas las líneas de Futura, Flecha Amarilla, Coordinados, Primera Plus. Bueno, de todo de aquí, mis amigos. Espero que les haya gustado este video de aquí de León, Guanajuato, mis amigos. Y, ¿qué más les puedo decir? Pues que se diviertan. Que vayan comiendo donde vayan. Aquí hay camiones que van para Cuernavaca. Vean. Van para Cuernavaca. Van para todas partes. Como pueden ver, ahí están todos los camiones. Los camiones. Pues hay de todas las líneas aquí en León, Guanajuato. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí hay camiones de Bellas. Aquí hay camiones de Guenajuato. Aquí está la sala de espera. Aquí está la de Primera Plus. Estos son los camiones de Primera Plus. Como podemos ver. Esto va para Aguascalientes. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!